Samsung nos sorprendió recientemente con el lanzamiento repentino de el Samsung Galaxy Z Flip 5G Un teléfono que estábamos esperando que iba a ser lanzado en conjunto con los Samsung Galaxy Note 20 este próximo 5 de agosto Pero ya que conocemos todas sus características, ¿valdrá la pena comprar este dispositivo? Así que vamos a comenzar de una vez con este video para saber la respuesta Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que dejes tu mega like azul Para que si YouTube recomiende este video y también el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga ¡Qué buena onda! Ahora sí, vamos a comenzar de una vez Bueno gente, comencemos hablando en primer lugar sobre el aspecto del diseño Y como pueden ver es prácticamente el mismo diseño que vimos en el Samsung Galaxy Z Flip normal La única diferencia que vamos a poder hallar en este teléfono en comparación con su versión anterior Son los colores, ya que este va a estar disponible en un color bronce o como Samsung le llama Mystic Bronze Que sí que se ve espectacular Y también en el Mystic Grey que es el color gris Otra diferencia significativa que trae este dispositivo son mejoras a nivel de software Ya que la versión anterior vino con algunos errores en este apartado Y además en esta ocasión vemos la inclusión de un modo Flex Que permite que el software se reconfigure solo cuando el teléfono esté medio doblado O sea que en esta ocasión vamos a tener una mejor experiencia utilizando YouTube o cualquier otra aplicación Ahora bien ya hablando sobre las características técnicas Este viene también con una pantalla de 6.7 pulgadas Dynamic AMOLED Con un vidrio plegable UTG Más una pequeña pantalla en la parte trasera O sea cuando cerramos el dispositivo De 1.1 pulgadas Super AMOLED La resolución de esta es de 2636 x 1080 píxeles Y la resolución de la pantalla pequeña es de 300 x 112 píxeles Ahora bien ya entrando en el apartado de las características técnicas El dispositivo viene en esta ocasión con un significativo cambio Que es el Snapdragon 865 Plus Un procesador que viene con todo en el apartado de la potencia O sea que a diferencia de la versión anterior que vino con el Snapdragon 855 Plus Si que tenemos un significativo cambio en el apartado de la potencia o en si de los internos Además este viene con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno No se puede ampliar la memoria vía micro SD El dispositivo viene con Android 10 bajo One UI Y ya en el apartado de las cámaras no tenemos novedades Ya que viene también con una cámara dual en la parte trasera De 12 x 12 megapíxeles Un lente principal y un lente gran angular Ya la cámara frontal es de 10 megapíxeles La cámara principal de este es capaz de grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo Y ya la cámara frontal también es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo En el apartado de la batería estamos igual O sea es de 3300 mAh con carga rápida de 15 watts Y también cuenta con carga rápida inalámbrica En cuanto a algunas características extras cabe resaltar que el dispositivo Gracias a su chip es compatible con redes 5G Y también viene con altavoces estéreo gracias a AKG El lector de huellas dactilares se encuentra en un lateral Y hablando sobre el apartado que más nos interesa Que es el precio Este dispositivo va a estar disponible a partir de este próximo 7 de agosto O sea dos días después del lanzamiento de los Samsung Galaxy Note A un costo de 1499 dólares Si que está bien caro Lo vamos a poder adquirir por medio de la página web oficial de Samsung Y va a estar disponible en operadores como AT&T También T-Mobile y también va a estar a la venta en Amazon Ahora bien la pregunta principal en este video es ¿Vale o no la pena comprar el Samsung Galaxy Z Flip 5G? Y realmente como vieron las principales diferencias son los colores Una que otra mejora a nivel de software Y claro también el procesador Pero no quiere decir que el Snapdragon 855 Plus No sea una muy buena opción para tener en un dispositivo O sea así que es un chip bien potente Y que al día de hoy vale completamente la pena Pero ahora mismo como pueden ver en pantalla El Samsung Galaxy Z Flip normal Está disponible en la tienda oficial de Samsung A un costo de 1380 dólares O sea que el cambio a nivel de precio no es tan significativo que digamos Pero en sí si estás pensando en adquirir uno de estos dos dispositivos Te recomiendo completamente la nueva versión O sea el Samsung Galaxy Z Flip 5G Ya que como pueden ver en pantalla La diferencia de precio no es tan significativa Y bueno gente esta ha sido mi opinión Y todas las características que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5G Comenta aquí debajo con cual de estos dos Tu te quedarías personalmente Y también no te olvides de dejar tu like Comparte y suscríbete En este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo Interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!